¿Qué hace un coche de David? ¿Un pirma en un idioma? ¿Una duda en un oro? ¿Qué hace de David sin sufrir? Si así como el pirma tiene la cosa Más fácil disparar rosas un visite tú Efectivamente Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Ni tu boca sube a mí ¿Qué hace un plasto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo tú? Si ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo tú? ¿Qué hace un genio en un cuartel? Do a lo que sea nos queda gana Pa' aventarnos de los dos Y hace un lunes en verano, un judeo sin paisanos Y que estoy haciendo dolor No es ninguna casualidad que cuando los hombres nos enfrentamos cara a cara con la mujer que más nos gusta Siempre estamos con mucho más miedo que ganas de estar cojero Tratamos de disimularlo Las palabras de los hombres se entorpecen cuando estamos frente a la mujer que nos gusta Nosotros quisiéramos decir lo que pensamos Y no sabemos o no tenemos claro que a las mujeres les debe sonar distinto Por ejemplo, un hombre lo que tiene en mente sería decirle a una mujer a quemarropa No es ninguna aberración sexual Y con el tiempo va aprendiendo que hay cosas que suenan igual Y las mujeres lo reciben distinto Por ejemplo, decirle No es ninguna aberración sexual Pero me gusta dejar en cuero El compadre que esté hecho es aventura Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Yo creo que tu desnudez es tu mejor vencería Por eso es que me gustas tal y como ves Incluso ese par de libras de más Si tenías de tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tu desnudez Para sentar los distanches de afuera De una mejor manera Desnudez es tu mejor vencería De una mejor manera Que te quede mejor Que el de tu piel a tu estar a tu tribu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!